Corazón Culpable y por mi timidez Ahí está, adelante, aventura Muchas gracias Mami Si fracasó mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Hace tiempo me gustaba tú Desde que yo era un niño, amor Pero te amaba en silencio No podía enamoré, me enamoré, me enamoré Y me enamoré, me enamoré, me enamoré No, no le pude dar mi amor No, no, no Aventura Ay, mami Aquí está el marido de otra vez Homenaje, tanto, mi santo Aventura Aventura Aventura